Para celebrar y reconocer el trabajo que ha realizado el destacado artista plástico Manuel Suaznávar, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes realizará un homenaje a sus 60 años de trayectoria con una exposición especial en el Museo de Arte Contemporáneo de San Cristóbal de las Casas. Esta exhibición reflejará la inspiración y trabajo del maestro Suaznávar a lo largo de su carrera por la que él se siente satisfecho. Te diría que me siento realizado después de 60 años de trabajo, es decir, cumplo 60 años de ser pintor. Hace 60 años empecé y tomé la decisión de invertir mi vida en las artes. 60 años. A lo largo de esos 60 años han sido pocos los días que no he agarrado un pincel. Me he dedicado a eso. No he sido un hombre de escándalos, no he sido un hombre de mítines, no he sido un hombre de cocteles y cosas así, callando en la fricolidad. Yo me he dedicado a pintar, a hacer mi obra. El trabajo de Manuel Suaznávar ha dejado una marca importante en el mundo artístico, tanto a nivel local, nacional y por supuesto internacional. Sus obras han sido exhibidas en prestigiosas galerías y museos alrededor del mundo y es gracias a su trabajo artístico que ha tenido la oportunidad de conocer importantes galerías que le han marcado notablemente. En las galerías que yo conozco, pues creo que tendrías que pensar en el Hermitage, el Leningrado. Bueno, en ese tiempo se llamaba Leningrado, ahora es San Petersburgo. El Ludo, Ufri, el Prado, la Galería de la Dacia del Gare, cientos de miles, galerías que han sido centrales en mi formación, decisivas. La exhibición en el Musax será una oportunidad perfecta para conocer la obra de Suaznávar y celebrar su vasta contribución al arte. La inauguración es este 9 de agosto a las 7 de la noche, un homenaje que sin duda celebra su legado y reconoce su posición como uno de los pilares del arte contemporáneo en el sureste de nuestro país. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!